Nos conectamos con Vero Santigreso en el móvil allí con Leo Rey. ¿Cómo va Leo? ¿Cómo va Vero? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Disfrutando de este mediodía, sí, medio nubledito, día de recambio, ese día de transición, la gente nueva que va llegando, los piel blancas en realidad que están llegando. ¿Cómo estás Leo? Gracias por recibirnos. ¿Qué tal? Buenos días. Todo bien. La verdad que, bueno, sí, estamos en pleno recambio, viendo llegar un poquito de gente y la gente que se va un poquito triste porque realmente en Pinamar se extraña, cuando uno lo deja, se extraña. Pero bueno, acá estamos trabajando. Y si vos lo sabrás que tenés peluquerías y salones en Buenos Aires y también en Pinamar, nueve años aquí en Pinamar, ¿cómo surge esta idea? Bueno, mira, nosotros estuvimos muchos años trabajando con Jessica en una firma muy importante que es Roberto Giordano, que se instaló acá en Pinamar. De ahí nace un poquito la idea de quedarnos en Pinamar. Trabajamos 20 años al lado de él y, bueno, cuando nos abrimos, que tuvimos el sueño de tener nuestra propia marca, abrimos en Capital, en Palermo exactamente, y después dijimos, bueno, ¿por qué no Pinamar? Habíamos tenido una experiencia muy linda en los años 80, 90 de Pinamar. Y dijimos, bueno, vamos a instalarnos. Sabemos que las clientas de todo el país vienen a Pinamar y nos conocen. Así que, bueno, buscamos un lugar, nos instalamos y propusimos algo más. Doblamos la apuesta, nos fuimos un poquito a estar todo el año en Pinamar. Cosa que las firmas que venían de Buenos Aires no lo hacían. Entonces, ahí es donde vimos el resultado. Vimos que la gente que vive en Pinamar nos elige. La gente que nos conoce por la web, por las redes sociales o por el programa que estamos haciendo ahora también, viene de todo el país y nos elige. Y nosotros, la verdad que tenemos la vara bien alta y cada día nos profesionalizamos más, nos compenetramos más en las nuevas tendencias para dar un servicio de calidad, ¿no es cierto? Claro, y marcar también la diferencia con el servicio. Esto que hablábamos de quedarse durante todo el invierno, pero en el invierno también dar el servicio que se da en el verano. Sí, es fundamental. La verdad que tuvimos la primera experiencia, el primer año nos fuimos y vimos que no es lo mismo. Una vez que vos tenés instalación, que tenés todos los productos acá, que tenés todo el personal, trabajás con más relajado, con más profesionalismo y no sufrís el estrés. O sea, nosotros estamos acá todo el año y tenemos un grupo de gente que está todo el año y la verdad que son excelentes, los pueden visitar. Y vemos que no hay diferencia con los profesionales de Buenos Aires, con los de acá. Son de la misma calidad y el resultado es óptimo. Y hablarnos un poquito de quién es Jessica. Bueno, Jessica, como te decía, es mi socia, es la parte color, la que hace todo el estilismo en color. Y realmente, bueno, trabajamos con ella 20 años en Jordano, nos elegimos como socio. Yo hago la parte de corto y peinado, ella hace la parte de color, nos fusionamos muy bien y la verdad que esa cantidad de años juntos nos dio que nos miramos y sabemos qué podemos sacar de cada cliente. Qué bueno eso. Sí, la verdad que los equipos, yo creo que funciona todo en equipo. Y el primer equipo fue entre ella y yo y después elegimos a nuestros colaboradores que tratamos de tener el mismo espíritu, que tengan el mismo espíritu nuestro, ¿no? De trabajo, de sacrificio, de humildad y de aprender todos los días, porque todos los días abrimos la peluquería y aprendemos del colaborador que tenemos al lado. Siempre se sacan cosas nuevas. Y esta posibilidad, como decíamos cuando abríamos el móvil, que tenemos, por sobre todas las cosas, las mujeres, o en su gran mayoría las mujeres, de venir de una manera y salir prácticamente siendo otra. ¿Se puede? Obvio que se puede. Acá es la mejor ocasión es hacerlo en la peluquería. La peluquería te ofrece cambiar en el momento, o sea, vos no tenés que esperar nada. En dos horas o en una hora podés estar totalmente distinta, podés pasar de un color cobrizo a un color chocolate, de un chocolate a un rubio, cortarte el cabello corto, si lo tenés largo, si lo tenés largo lo cortás mediano, si lo tenés corto lo podés extender con extensiones, cortinas, hoy podés ser otra en cualquier momento. Y es un poquito el espíritu también del programa que tienen en Telpin TV. Sí, la verdad que hacemos, desde que iniciamos el programa, hicimos unos cambios de look importantes. Invitamos también a los televidentes que puedan anotarse en la web o en la página de Telpin TV o en las redes, como para que alguien quiera hacer algún cambio importante, que se anote, y nosotros lo vamos a hacer, lo vamos a grabar y lo vamos a pasar en el programa, que sale los viernes 9 y 30, 21 y 30, hoy actualmente creo que está saliendo 21. Exacto, los viernes 21 y 30 y después todas las repeticiones. Perfecto, sí, bueno, así que invitamos a la gente que quiera hacer un cambio de look, que sea pinamarense, que se pueda acercar a nuestra peluquería y vamos a hacer el look. Sí, Marte. Bueno, no, primero saludar allí a Leo, desmistificar un poco, porque también van los hombres. He tenido la oportunidad de ir el otro día al salón de Leo, quedé estupendo, así que muchísimas gracias, pero además quedé muy asombrado por el profesionalismo, porque uno mira por el espejo cuando le están cortando el pelo, digo, ¿cómo hacen? Porque no se hablan entre ellos. Es como entrar a un gran restaurante, atiende el Met, la chica que te toma el pedido de bebidas, después la carta, realmente una organización que quedé pasmado. Felicitaciones. Bueno, gracias, Marcelo. Bueno, tuve la oportunidad de conocerte, la verdad que si estuviste visitando el salón, te vimos, y la verdad que, bueno, de lo que estábamos hablando, de un verdadero equipo, ¿no es cierto? Funciona desde esa manera, desde que llegás, la recepcionista te atiende, te deriva, y bueno, está todo aceitado para que vos pases un buen momento y aparte quedés bien, ¿no es cierto? Y la verdad que, bueno, muchos caballeros también nos visitan porque ven eso, ven el profesionalismo, acompañan a su novia, a su mujer, a veces son recomendados por las mujeres, los hombres, porque no se animan a entrar. El hombre a veces, cuando ve muchas mujeres, piensa que es solamente de damas, pero bueno, esto se terminó, fue un mito, ya está, hoy es todo un ISEC, podés entrar acá y el hombre se puede hacer manos, pies, cortarse el cabello, hacerse unos oscuritos, y realmente la pasan bien también, ¿no? ¿Y cuál es la tendencia para los hombres, Leo? No sé, a ver. No, digo, ¿cuál es la tendencia para los hombres? ¿Cómo, Marcelo? Siempre hablamos de las mujeres, digo, la tendencia para los hombres. El hombre joven, con canas, ¿se las tinie o no se las tinie? Bueno, mira, yo soy canoso de naturaleza, prácticamente tengo, desde los 22 años que tengo canas. Ayer pasó algo, la verdad, muy significativo en el salón. Entró un chico de 25 años que quería mi pelo, o sea, quería el pelo blanco. Entonces, bueno, yo le expliqué que se llega a ese color porque hay un tratamiento que lo lográs. O sea, siempre se trata de tener algo moderno, de dar, en el verano siempre uno trata de ir por un poco más. Y realmente el hombre busca siempre o aclararse el cabello o enlacearse el cabello. Y lo que se usa mucho es que el cabello del hombre es muy corto, bien esfumado y con, digamos, con la cresta bastante liviana, no tan pesada como en otros años, livianita y que vos puedas manejarlo para un lado y para el otro. El pelo siempre tiene que estar como natural, o sea, no forzado. Esa es la realidad. Buenísimo. Bueno, bien, bien. Yo quería tener la tendencia porque hay como una, como una escraun en el canal para que uno se haga un toque de color, pero bajo ningún concepto. Hay que, mirá, la verdad que digo, hay hombres que se hacen oscuritos que entran al salón y yo creo que llegan a la casa y la mujer no se da cuenta. No creo que ni le diga que se los hace, porque realmente se hace un trabajo muy meticuloso y es como retroceder un poquito la cana en el tiempo. Es como que si tuvieras la cana hace cinco años atrás. Entonces vos oscurecés un poquitito, pero no salís de tu esencia. O sea, no es que estás otra vez morocho. Porque obviamente si vas morocho a tu casa, realmente se van a dar cuenta. O sea, lo que hay que tratar es de buscar lo natural. O sea, bajar siempre un tono, dos tonos y natural. Yo quería saber qué pasa con la tendencia, Marce, de las mujeres. ¿Te ha pasado alguna vez una mujer que venga con pelo largo y te diga quiero bien cortito y vos sabés que le va a quedar horrible? ¿Qué haces? Bueno, mirá, antes que agarrar la tijera hablamos siempre. Eso es el estado de ánimo de la mujer. Por algo viene a pedir un pelo corto si tiene el cabello largo. Quizás está pasando un mal momento o quizás quiere un cambio. Siempre tratamos de poner la clienta en el sillón y hablar con la clienta a ver qué le pasa. Y llegar a un acuerdo. Si de repente la vemos insegura, no se lo vamos a hacer. Si vemos que no le conviene, no se lo vamos a tratar de hacer tampoco. Pero siempre la que manda es la clienta. O sea, nosotros nos adaptamos un poco a ella y ella se va a... Pero sos sincero, le decís. Siempre, sí, siempre. Siempre tratamos de, no te diría de abrir el paraguas, pero siempre asesorar para que la clienta se vaya bien. O sea, nuestro trabajo, el resultado de nuestro trabajo es nuestro trabajo día a día. O sea, si vos te vas mal, no vas a recomendar, nadie te va a decir nada. La mejor propaganda es la cabeza. Claro. ¿Y cuáles son las tendencias que se vienen para este 2016? Mirá, las tendencias ahora que se va el verano, en el invierno, bueno, en otoño e invierno, el cabello siempre baja, las tonalidades siempre bajan, se vuelven a colores más naturales, como los marrones, los tabacos. Siempre los rubios dejan de ser moda en el verano para pasar a ser un rubio más cálido. Después en los cortes siempre se busca la comodidad. Hoy la mujer, sobre todo, tiene poco tiempo para arreglarse. Así que el corte ideal, el corte vedette, es el corte mediano. Bueno, el corte midi, que es el que está tres o cuatro dedos abajo del hombro, que uno lo puede manejar, tanto sea con rulos o lacio, y lo puede recoger. Porque la mujer tiene mucha actividad hoy, ¿no? Estamos hablando de una mujer entre 30 y 50 años, que tiene actividad física, que le gusta ir al gimnasio, que le gusta estar bien de noche. Y ese cabello te permite, esa medida de cabello te permite estar muy bien, de noche y muy bien de día. ¿Y se sigue usando el alisado y muy planchadito el pelo? Out. Terminó el alisado estricto, basta de lacio. Las mujeres con el pelo tan lacio, primero que no les favorece, sobre todo cuando pasan la barrera de los 50 años, porque hay un deterioro del cabello natural, y el cabello, digamos, muy planchado, lo que hace es perder volumen, perder fuerza. Lo que estamos haciendo nosotros y recomendar profesionalmente es hacer otro tipo de trabajo que se llama lifting capilar, que lo que hace es un intermedio entre el planchado. O sea, es un disciplinador de cabello, te lo deja lacio, un poquito más lacio, pero no te lo deja llovido, porque si no se llueve no lo podés manejar ese cabello, siempre queda derecho. El día que vos tomás la decisión de hacer un movimiento en el pelo, no lo podés lograr con el planchado. Y aparte el exceso de formol, que muchos planchados tienen el exceso de formol, a la larga te van dañando la fibra capilar y se te cae el cabello. Entonces el lifting capilar es un intermedio donde la mujer lo eligió, nosotros tratamos de sacarle de la cabeza el tema del planchado, ir a esos tratamientos que lo dejan mucho más natural y el resultado es óptimo. Impresionante, terrible dato, acaba de pasar Leo Rey para las mujeres, se terminó el alisado. Genial las recomendaciones. Vamos disculando un poquito lo que tenemos. Acá me dicen desde el estudio... Te queremos agradecer mucho, no sé Marce si tenés alguna otra consulta. No, no, me dicen desde el estudio que como, claro, Leo le tiene un gran aprecio a Roberto Giordano, que tenés que terminar el móvil moviendo las cabecitas. Ah, bueno, la verdad que para nosotros Roberto fue una persona muy importante, creo que, si tengo que decir una palabra, creo que él fue el que inventó el show business de la peluquería, y la verdad que tenemos un recuerdo buenísimo y tanto a Jessica como yo le agradecemos, tenemos contacto siempre con él. Y la verdad que, bueno, fue un pionero, un pionero acá en Pinamar ha hecho desfiles importantísimos que nunca más se pudieron hacer. Así que yo creo que hay que... Cuando la gente critica, no sabe lo que es hacer un desfile, y él, me acuerdo que cuando nosotros colaborábamos con él, dejaba la vida en el desfile, estaba día y noche trabajando para un desfile, y realmente cuando no se hacen las cosas y uno ve un Pinamar que le falta ese glamour, que le falta la fiesta, que le falta caminar por Bunges y ver un poquito de promotoras, y todo eso, dice, bueno, ¿se acuerda del Pinamar que fue en los 90? Y realmente fue el que lo hizo lindo, el que lo hizo grande, pintoresco. Yo creo que tenemos que darle a un Pinamar un poquito más de amor, de cariño, un poquito de... porque la gente viene a buscar eso. Hoy vas caminando y no ves una promotora, y te duele, y no hay una fiesta importante, y no hay un desfile que se lo merece. Yo realmente he tratado de hacer desfiles acá en Pinamar y, digamos, tenés que poner mucho esfuerzo, nadie colabora, y entonces es muy difícil. Es difícil para los empresarios. Leo, muchísimas gracias. Decirles que se quedan, están haciendo un horario especial para el mes de febrero, ¿no? Sí, en febrero estamos de 10 a 20 horas, horario corrido, los domingos de 16 horas a 22, y bueno, los esperamos a todas las que vienen en febrero, porque realmente también merecen que vengan a la peluquería y atender a todas las chicas nuevas que llegan a Pinamar, ¿no? Claro que sí, muchas gracias. Gracias a ustedes. Cerramos desde aquí, Marce. Yo me parece que me va a quedar un ratito a ver si hacemos algún cambio. Haga algo, pero también haga moviendo las cabecitas, así nos vamos justamente a la pausa. Y dice... No, poniendo las cabezas, pide. Bueno, dale. No, vos. Ahora sí. Lo único que puedo hacer de modelo, mirá. Gracias, Velo. Gracias, Leo. Abrazo grande, muchísimas gracias. Nosotros seguimos ahora con una pequeña pausa, y ya venimos con un informe realmente muy impactante de lo que está ocurriendo en el Hospital Comunitario de Pinamar. Crónica de la desidia y el abandono. No se lo pierda, ya venimos.